1. Si verdaderamente anhelas elevarte y trascender, 2. Es prioritario, urgente y necesario que sueltes todo lo inútil, obsoleto y negativo que constituye el lastre que no te permite elevarte en espíritu y conciencia. 2. Por lo tanto, trabaja en ti para desapegarte y abandonar la crítica, la mentira, la hipocresía, la vanidad, el juicio, la preocupación, la culpa y la necesidad de controlar, poseer o tener razón. 2. Si quieres ser consciente de tu libertad, tu amor, tu sabiduría, tu fortaleza y tu riqueza interior, 3. No esperes, no pidas, no compares, no juzgues, no critiques, no mientas, no adules. 3. Simplemente ama sin expectativas ni condición, incentiva con amor a todos en cada paso de tu camino, 4. Exalta lo bueno en todo, sé ejemplo de amor, humildad, bondad y mansedumbre de corazón y practica el acto de escuchar, observar, hacer silencio y aprender de todos y de todo. 5. La luz eres tú. 3. Si pudieses ir al futuro y regresar, quizás puedas corregir o anticipar tus errores presentes. 5. Pero al hacerlo, estarías cometiendo otro gran error, el de postergar el aprendizaje que te corresponde concientizar por derecho de conciencia en esta escuela de aprendizaje llamada Tierra. 6. Si pudieses ir al pasado para evitar los errores pasados, también estarías cometiendo otro grave error. 7. Ya que las elecciones pasadas no definen tu valor como persona, y el dolor consecuente de tus decisiones erróneas es el que te guía a reencontrarte con el amor divino que es inmanente a ti y es tu esencia misma. 8. El sufrimiento es consecuencia de una actitud necia y rebelde, de negar la verdad que se revela en cada una de las circunstancias de vida en las que se nos otorga la oportunidad de vivir. 9. El error es el medio para reencontrarse con lo divino, lo correcto y lo perfecto que existe en nuestro interior. 10. La verdad y la perfección trascienden todo tiempo, y existen desde siempre y para siempre en el amor de nuestra esencia interna. 4. No se puede revertir el pasado, solo se puede enfrentar lo que está por venir. 5. Con amor, humildad, fe y devoción. Recuerda, la luz eres tú. 5. El sufrimiento es consecuencia de una actitud necia y rebelde, de negar la verdad que se revela en cada una de las circunstancias de vida, 6. El error es el medio para reencontrarse con lo divino, lo correcto y lo perfecto que existe en nuestro interior. 6. La verdad y la perfección trascienden todo tiempo, y existen desde siempre y para siempre en el amor de nuestra esencia interna. 7. Somos la luz. 6. Las adversidades no son castigos o injusticias del universo o el Creador, 7. Sino que constituyen oportunidades únicas de aprendizaje para corregir nuestra conducta errónea, consecuencia de nuestra ignorancia y el mal uso de la energía y el tiempo de vida que se nos ha prestado 7. Para aprender a construir el bien, mientras amamos a todos y a todo. 8. El castigo y la suerte no existen, solo existe la causa y el efecto. 9. La siembra es opcional y la cosecha obligatoria. 7. Quien intenta trascender una adversidad en perjuicio de los demás. 9. No solo obra cegado por su soberbia e ignorancia, sino que siembra en su propio camino dolor, angustia y pesar. 10. Las adversidades se trascienden desde el amor en la acción, la humildad, la autoconciencia, 11. El discernimiento, la bondad, la tolerancia, la paciencia y el perdón. 11. La luz eres tú. 8. No importa el desafío que tengas por delante. Tampoco importa el tamaño de la adversidad. 11. El amor que existe en tu corazón es más grande que cualquier contratiempo. 11. Y ese amor es el que finalmente te hará triunfar. 12. La luz eres tú. 9. La mejor victoria no es la que recibe el mayor reconocimiento de los demás. 11. Sino aquella que te da paz interior y la completa certeza de estar fehacientemente en el camino correcto. 11. Ser feliz es tener la sensación de estar en el camino correcto. 11. Te amo allí en donde estés. 11. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. 11. Amén. 12.ع blev 마ci 11. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. 12. Amén. 12. Amén. 12. Amén. 13. Amén. 15. Amén. 14. Amén. 15. Amén. 15. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.